Ah, aguarda, aguarda, aguarda Ah, ah, aguarda Eh, ah, 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 ah la 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 la, wow, aku belum plieben Viney, y tu cartoons? permen mata, pormen ena, banyak banget nih, wuh, oh, pengen di kanten ya ¡Gracias! ¿Aquanes? 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 ¿Lasasas de ena? ¿Una pipa? Sí. ¡Aquanes! ¡Ina permen! ¡En face! ¡Duna roda! ¡En sonora! ¡En porque si, ya! ¡Aquanes! ¡Duna roda! ¡Duna roda! ¡Aquanes! 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 情as ¡Como que me lleve! ¿Parece que me lleve? ¿Parece que me lleve? ¡Como que me lleve! ¿Parece que yo? él se nos centra, ¿só? ¿no? no sé cómo ya ¿cómo se llega? ahora lo compraré el también es como si suces con tu ah, todo el joel hay bobobo! ¿cómo se dedicó a meter ahí? no sé qué Hasan que llicen en los tocan el dinero ¿só que llicen? sí pán la ganas ya, todo el dinero nos vamos a darles no, vamos a darles el dinero por el camino, para el camino para el camino este camino vamos a darles el dinero es de camino ¡eh, Bobo! ¿no? ¿qué vas a buscar? ¡ay me voy a ver el inverso me llame me llame me llame me llame m mi llame y sí si 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 r yo yo Where se tomen? ¡Permen! ¿Hanelvemente? ¡Uh, esto está bien! ¡Ah, dentro que hombre! ¡Ah, creo ici! ¡No te hayan Commerce!! ¿Permen? Buenas... ¡Há!! ¡Bentug decided! D' Ve-V-V--V-O ¡Incidas! ¡Incidas, no! ¡¿Haaa? ¡Va ¡De calle... ¿Dude? díen, lo encuentro. ¡permen, permen! ¡Permen! ¡Permen! ¡Ah, no se puede llegar aquí. ¿Dude? ¡Ah, no se cannotare Jesús! ¡Como te contacto Upin también. ¡Ah, mira! ¿Dude? ¡Ah, mira, le dí, dí. ¿Te contacto Upin? ¡Sí, dí? ¡ Incorporada de la casa de Upin. ¡Oh, sí! ¡Waduh, permen sheets, ¿no va! ¡Permen, Upin! ¡Oh! ¡Aw, esto es el matador de nuevo. ¡Ah, ve ! ¡Un es pequeño! ¡Ah, Por demás! e y holo y y y el bien ah es que no 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 do boboboy 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 x2 bopoboy kamu tak mau bunları niri ke upin niri lari ¡Lari! ¡Lari! ¡Aduh! ¡Sacenyo! ¡Aduh! ¡Sacenyo! ¡Aduh! ¡Aduh! ¡Aduh ya! ¡Wa adoh! ¡Iní ¿Aduh ya? ¡Oh! 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 ¡Papá montar nih! ¡Oh! ¡Keren banget pasárnya! ¡Ah! ¡Aquí coba review nih! ¡Oh! ¡Iní! ¡Ada jerijik-jerijik! ¡Y acerbá! ¡Oh! ¡Wow! ¡Iní ada tombol nih! ¡Ini tombol apa ya? ¡Gracias! ¿Cuándo? ¡Poben, atá! ¡Campojo! ¡Campojo! ¡Muyelo! ¡Dale! ¡Campojo, ven! ¡Campojo, ven! ¡Campojo, ven! ¡Campojo! ¡Campojo, ven! ¡Campojo, ven! ¡Campojo, ven! ¡Campojo, ven! ¡Campojo, ven! ¡Amon! 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 fangos ¡Awal哥! ¡Awal! Huuuuhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Vale a Ben?... ¡Ada Godzilla tu! ¿Rápido que? ¿Cita serán? ¿Serán? 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 ¿Hubín? ¡Huboibuay! ¡Serán! ¿Serán Godzilla? ¡Ah! ¡Ah! ¿¡Guau! ¿Quién había ahí un tupido? ¿Huboibuay? ¿Quién dijo esto? ¡Tiba-tiba hay un tupido! ¡Wah! ¡Quién deberá ver en Godzilla! ¡Para que sea! Me atrapó las batiram со mirando la cálnita Música ¿No debe ser gente al poder pereste either ¡Para que nada sé , me atraparon... Me atrapó y la coc substantial Así que esto se combust ¡Mentales! 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 ¡Jámenlo en el maquillaje de Spoon! ¡No es así! 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 ¡Suscríbete al canal de YouTube! ¡Masakan en el video! ¡Suscríbete al canal de YouTube! ¡No es así! ah friend she ah 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 ni los de legendar que he llegaba maravillosa, go ybor boboye hebap ybor gew이 ¿Y esto tiene el monstruo Godzilla? ¡Eso es el monstruo! ¡Eso es el monstruo! ¡Se ha hecho que nos suba! ¡Aquí, ¿cómo se muera? Los monstruos Godzilla es muy grande! ¿Y esto? ¡Eso es eso! Hay donde hay donde más allá! ¡Eso es que hay que hacer! ¡Eso es que hay que hacer! ¡Eso es que es tu vida! ¡Eso es que es que es que es que es que se muera! ¡Pegamos! ¡Aquí me cangamos! ¡Eso es que es que te muera! ¡Si te va, dices te va a la vez! ¡Eso es que te va a la la! ya ya ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Gogila! ¡Gogila! ¡Ah, ok, chicos! ¡Nos vemos en el guión de aquí! ¡Ya, chicos! ¡Soy, ahora vamos a pedirle, Opin, a ver! ¡Bien! ¡Aquí! ¡Ya! ¡Soy, Opin, no hay aquí! ¡No hay aquí! ¡Ah, aquí solo! ¡Ok, chicos, vamos a pedirle a ustedes! ¡Soy, Opin y sigan! No tenemos, el Recuelo dio de aquí ¡Aquí! Mira, esta el Busch que nada cometear mi nombre ¡Soy! ¡Qué, chicos! Guámenисle de otra edad! ya está, el video está en el video de YouTube para que no se veáis, si no se veáis, si no se veáis, si no se veáis hasta la próxima, hasta la próxima